Veía un grupo de padres, sobre todo de los sectores más ricos de la capital dominicana, un grupo que no alcanzaba quizás a las 20 personas, manifestarse en el sentido de retorno a las clases presenciales. Solicitaban abandonar la virtualidad y retornar en todos los niveles a las clases presenciales. De entrada hay que decir que la población estudiantil dominicana tiene aproximadamente 2 millones de personas. Son 2 millones aproximadamente de estudiantes que hay en el nivel básico, en el nivel inicial y en el nivel medio. Bueno, ya hoy lo conocen con otro nombre, ya con el cambio de currículum. Es primaria, secundaria e inicial. Pero, para que ustedes tengan una idea, ¿qué significa la inserción, la reinserción de esas personas en el mercado, o más que en el mercado, en el proceso de educación presencial? ¿Usted se imagina una contrariedad de ese tipo a lo exhortado, a lo presentado por el Ministerio de Salud Pública? ¿Dónde dice que en la República Dominicana debemos fortalecer la medida o las medidas contra el COVID-19 y procurar mayor vigilancia de las ya establecidas? Sabemos que los niños son la población de menos riesgo frente al COVID. Sabemos ya que los niños no son los grandes propagadores que se entendía al inicio de la pandemia. Sabemos ya que los niños tienen mayor probabilidad de contagiarse en sus casas por sus padres que salen a trabajar, que en las escuelas con los protocolos adecuados. Sabemos ya que hay escuelas, hay colegios que ya tienen las habilidades, ya están preparados para abrir con los protocolos adecuados y los niños presencialmente. Entonces, ¿se imagina usted que nosotros iniciemos un proceso de educación presencial en todos los niveles como solicita esa gente? O sea, a mí me parece que el apocalipsis ha llegado a la República Dominicana y no nos dimos cuenta. Y no por el COVID, sino por la inconsciencia ciudadana. Si bien es cierto que el modelo que tenemos hoy día plantea una serie de limitantes en materia de educación, porque hay que estar claros, no es el modelo que quisiera el mundo vivir hoy. Ahora, a mi forma de ver las cosas, y comparando con otros países de la región sobre todo, es el mejor modelo posible que hay de educación. Ante una pandemia de este tipo, no, y esa gente se despacha diciendo, ah, pero fíjense, ahí los niños se han demostrado que son los que menos casos de COVID-19 presentan. Sí, pero usted lo dijo claro, los que menos casos presentan, no los que no presentan casos. Imagínese usted, en un aula, 10 niños, en el mejor de los casos, vamos a poner que se logra el distanciamiento físico, 10 niños, uno de ellos salga contagiado de COVID-19. ¿Qué pasará con los otros 10 y con el profesor que estará siendo interlocutor entre casi todos ellos? ¿Habrá alguna forma de asegurarse de que esa gente tenga salud segura? Pero no vamos a dejarlo ahí. Cuando esos niños lleguen a su casa día tras día, ¿quién tiene mayor probabilidad de contagiarlos? Si ellos, si ellos, si esos niños, hasta cierto punto no han contraído la enfermedad en este momento, ¿verdad? Porque se han mantenido recluidos sus hogares, porque el Estado ha facilitado una educación que llegue casa por casa a través de la televisión, de la radio o de la virtualidad. ¿Usted plantea que esa situación de control sanitario en la niñez pueda mantenerse? Porque si bien es cierto, y lo decía un día un agente, un gran abogado, si usted se debe un veneno cinco veces al día, y si se lo toma uno, ¿cuál usted tiene más probabilidad de sobrevivir? ¿El que se lo toma cinco veces al día o el que se lo toma una? Evidentemente, el que se lo toma uno, puede que no le haga efecto. Ahora, el que se lo toma cinco veces, tiene mayor probabilidad de morir en el instante. Igual pasa con el COVID. Si usted sale cinco veces de sus hogares, si usted cinco días consecutivos va y se enfrenta o se expone en un aula, en un supermercado, en un gimnasio, en una discoteca, en un vehículo público, ¿verdad? Es igual a si se expone únicamente yendo al supermercado, por ejemplo, o únicamente yendo a su trabajo. Entonces, yo creo que la razón debe primar. Yo creo que la razón debe primar. Y voy a decir otra cosa aquí, que quizás sea motivo de que me acaben en las redes sociales, por ejemplo. Pero yo estoy seguro que muchos de esos padres popis, lo que hacen es, o lo que están propugnando es salir de sus hijos, porque son ellos los que están cansados y no quieren cargar con la responsabilidad de ser padres en este momento. Porque fíjense, yo no he visto una manifestación de ese tipo en la clase baja. No conozco de una, ojalá y si hay alguna que me la hagan llegar. Pero yo no he visto una manifestación de ese tipo en la clase baja. Ah, no, en el Laco y en el Piantini. Empujada por dueños de colegios, que los beneficios que reciben se ven afectados porque no hay un niño que le compre la cafetería, porque hay unos libros que no necesariamente se están comprando, porque el modelo de educación como lo conocemos habitualmente tiene una serie de mafias, que aquí hay sectores muy supuestamente moralmente habilitados que están tras ellos. Y ahí vienen las consecuencias. Ahí usted ve ese deseo de educa, por ejemplo, de que volvamos poco a poco a la presencialidad. No vaya a creer que es para fortalecer la educación. No vaya a creer que es para asegurarse de que cada niño recibe el pan de la enseñanza. No, no, no. Es que educa está financiada por grupos, por ejemplo, que son los que imprimen los libros. Y si un niño está en su casa, ¿usted tiene la certeza de que estarán comprándole esos libros? No. Y si los dueños de colegios no están vendiendo en la cafetería, ¿le van a pagar por el alquiler de las tres, cuatro cafeterías que pueda tener ese colegio? No. Pero no solamente eso. Y si el transporte de ese colegio o de esa escuela no está llevando y trayendo a los niños a las casas, ¿se le va a pagar por eso? No. Entonces, el tema y el motor de esto, el tema y el motor de esta situación de solicitud de dos o tres padres en el país, de retorno a la presencialidad, no es un tema de educación. Nunca lo ha sido. Es y ha sido, en la mayoría de los casos, un tema económico. Y como tema económico, entonces, adoptamos el modelo Trump, adoptamos el modelo de Jair Bolsonaro y anteponemos la economía a la salud. Para después ser ellos mismos quienes se quejen diciendo en redes sociales y haciendo tendencias por Twitter que el retorno a la presencialidad le hizo daño a la salud dominicana. Vamos a esperarnos a enero. Mira, veía la información de que en diciembre ya en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaría a distribuirse la vacuna de Pfizer. Vamos a esperarnos a enero, a febrero, quizás a marzo, porque ya queda más que perder en el futuro inmediato que lo que queda por ganar en caso de que retornemos a la presencialidad. ¡Gracias!